¡Aplausos! ¡Ah! Así no me afuemos. ¡Cagó perna! Don Mario, ¿cómo está usted? ¡Ah, niñuela! Bueno, uno siempre está expuesto a qué le pasan estas cosas, ¿no? Me tocó vivir la experiencia de lo que andar en una silla de ruedas. La verdad es que mi respeto a toda la gente que vive en esta condición. Más que nunca hoy en día estoy comprometido con esta causa. La verdad es que lo viví y siento mi tremenda admiración por toda la gente. Así que un aplauso para todos los que les toca vivir. Lo mío es nada, lo mío es nada. Bueno, ¿cómo pasó esto? Lo que pasa es que esta es una lesión para los futbolistas de alta competencia. Ahora, ¿por qué me pasó a mí? Nadie sabe. Bueno, los médicos saben por qué me pasó a mí. Pero yo soy futbolero, no les voy a mentir, fue jugando fútbol. Porque yo juego a la pelota. Yo soy de esos futbolistas amateur que van a jugar el día domingo. De hecho, soy de esos futbolistas que todavía sufre porque nuestra selección chilena no estuvo en el certamen más importante, que fue el Mundial de Rusia 2018. ¡Qué pena, ¿no? Oye, yo veía el Mundial y decía, puta, ni con Pinochet estamos más lejos de Rusia. Tenía una rabia, güey. Pero bueno, no importa, no importa. Y no quería ver el Mundial, no quería ver el Mundial. Porque ustedes comentarían que, no estando en mi selección, yo decía, qué alegría voy a tener. Pero tuve mis pequeñas alegrías cuando fueron eliminando a cada uno de los que estaban. Así que ahí me vino la alegría. Y terminé viendo la final, ¿eh? Francia, Croacia. Yo hinché por la selección de Croacia. Yo quería que ganara Croacia por la presidenta de Croacia. Sí. Es que me llegaron unas fotitos en Facebook y como que me, no sé, le agarré un cariño a la presidenta. Y yo miraba las fotos y decía, puta, ¿por qué nosotros no podemos tener una presidenta así? Bueno, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para eso. Y bueno, yo juego en una liga, por una liga. Yo juego con puros viejos, pero viejos, viejos. Pues yo vendría siendo como el niño maravilla del equipo, para que se hagan la idea a ustedes. Y cuando me fui a inscribir a la liga, no es que yo llegara, que bombofica, ¿no? Yo tuve que jugar, me probaron, me hicieron jugar un partido entero. Oye, jugué para allá, para ahí. Terminó el partido y inmediatamente me colocaron mi sobrenombre. Porque el futbolista chileno tiene que tener sobrenombre. El Bambán. El Matador. El Rey del Metro Cuadrado. El Bombardero. El Pitbull. El Mago. A mí me colocaron el Diablo. Oye, yo dije, debe ser por la maldad que se ve en mis ojos cuando me enfrento al arquero. No, después me enteré que donde me colocan era malo. Y la verdad que uno cuando es malo, lo único que quiere tener es un hijo bueno para la pelota. Bueno, cuando nació mi hijo, lo primero que hice, le puse una pelotita de lana en la patita, para que andara todo el día guayando con la pelotita. Dije, me va a salir bueno para la pelota. Yo dije, si me sale bueno para la pelota, le administro la carrera y no cuento ni una hueá. Chiste, basta. Aquí llega la cuestión. Bueno, mi hijo tiene 23 años y ustedes comprenderán de que no va a salir una hueá porque aquí estoy sentado como van contando. Y nadie valora al jugador malo. El jugador malo es muy importante en un equipo, aunque ustedes no crean. El jugador malo es puntual. A tú lo citás y a las 7 de la tarde llega a las 6 y media. El jugador malo llega impecable, planchadito, perfumadito, lustra sus zapatos de fútbol. Sí, pues. Yo cuando entré a jugar a la liga hace 4 meses atrás, llegué tempranito a las 6 y media y llegué con mis zapatitos lustrados todos y veía como todos jugaban a la pelota y ahí esperaba mi turno, pues. Cuando faltaban como 3 minutos para terminar el partido, le entré a uno, me dijo, ¡crac! Dije, ¿qué cosa hace quebró? Miré para todos lados. No, me dijo, ven, ven, entra. 3 minutos, dije yo. Puta ya, puede ser para pagar la camiseta nomás, pues. Así que entré y caché que todos iban corriendo contra el área contraria. Estaba el arquero contrario al nuestro. Por lo tanto, yo dije, voy a ir para allá. Para que después no piensen que andaba todo ni andando al revés, que la base, que corrí para allá. Y lo que yo no sabía es que en la entrada del área había una tremenda champa que yo nunca supe que existía. Y voy corriendo y no le veo un puntete a la champa. Y me voy de cúbito ventral con cierta inclinación a caer de hocico. Y justo en ese instante en que voy con mis bracitos atrás a enfrentarme con el pasto y la tierra, el lateral que corría por el lado derecho tiene un centro. Voy a que yo no me enteré porque lo único que veía era el pasto y la tierra que se me acercaban lentamente. Y por esas cosas mágicas de la vida, no sé, se alinearon las estrellas, se conjugaron los astros. Vaya a saber uno, se abrió un portal en el universo. Viene la pelota y me pega aquí. ¡Pah! Y agarra una dirección mágica y se va justo a ese ángulo, a ese rincón donde copulan las arañas. ¡Ah! O sea, donde hacen el amor las arañas, ¿no? Y se mete la pelota y me dio gol. Voy a que yo no me enteré porque me pegué. Y uno, sin caso, oye, y sentí la gritaera. ¡Aaah! Y me empiezan a levantar. Yo pensé que me llevan para la puta, güey. No, era para levantarme en andas. Me decían, sos un crack, sos un mascherano. ¿Cómo lo hiciste? Y le decían, no sé, salió de repente. Bueno, no tenía idea que había pasado. Me decían, ¿qué gol te mandaste? Y un tipo me dijo, te tiraste una palomita de la muerte. Inventaste la palomita de la muerte con los brazos atrás. No tenía idea que había inventado una jugada, güey. Con los brazos atrás, la palomita de la muerte. Oye, qué valentía. Me dije, ¿cómo lo hiciste? No sé, le dije, a veces la hago. Yo no tenía idea que había pasado. Y empezaron a contarme el gol y yo pensé que había hecho el gol. Me creí que había hecho el gol. Por lo tanto, me fui a mi casa a contarle a la persona que más le gusta que le cuente esta historia, que es mi señora esposa. Porque le voy a decir que la mujer chilena, a diferencia de otras mujeres del mundo, es la única mujer que es feliz cuando su esposo al día domingo va a jugar a la pelota con sus amigotes. Esto no existe en otras partes del mundo, solo en Chile. Esa mujer adegada te va a dejar a la puerta. Te dicen, pásenlo bien, mi amor. Juegue, juegue harto la pelota, haga harto goles. Yo voy a quedar aquí como hueona planchando y cocinando. Y a uno le da pena. Bueno, a mí me da pena a veces, pero digo, bueno, es lo que le tocó vivir nomás. Así que tanto. Y ahí yo agarro el equipo y parto porque tengo mi responsabilidad. Es como deportista. Bueno, llegué como a las 10 y media. Ella estaba viendo su teleserie favorita. No sé si la vienen ustedes. Perdona nuestros pecados. No sé si la vienen ustedes. Ah, ¿dónde estaba esa María Elsa? Oye, brava la María Elsa. Brava, brava. Así que me puse en Chella y la tele. Y le dije, ¿adivina qué? Me miró la cara y me dijo, ¿te pegaron, weón? Me dijo, no, es que estos productos del rigor de la batalla. Soy un gladiador en la cancha. Te la voy a hacer cortita. Sí, me dijo, porque ya va a salir el padre Reinaldo. Oye, enamorá del padre Reinaldo. Mire, no nos vamos a mentir. Todos sabemos ya lo que pasaba en la iglesia. Pero este cura, oye, era como, oye, el símbolo de la maldad. Yo miraba al cura Reinaldo y decía, yo no me confesaría con este cura. Decía yo, no. Yo me imaginaba con él solo, la iglesia, él solo, yo solo. Y que de repente me dijera, arrodíllate. No, pero da cachete. No, 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 no. Bueno, así que la hice cortita. Y le dije, mira, entré en el segundo tiempo. No le dije, ¿en qué minuto? El entrenador me dijo que hiciera algo. Así que me acerqué al lateral. Le dije, improvisa, porque yo voy a improvisar. Ok, me dijo. Así que él corre por el lado derecho. Yo lo sigo paralelamente para no quedar offside. De repente lo miro. Él me mira. Le hago así. Tira el centro. Y en ese momento yo tiré. Decidí tirarme la palomita de la muerte con mis brazos atrás. Y enfrento cual gacela en el aire. El balón con el parietal frontal. Y ¡pá! La clavé en el ángulo. Y me dice, ¿para qué mentir? No la clavé ni en la casa y la voy a clavar en el ángulo. Y aquí caemos en la descalificación. Esa descalificación barata del futbolista mater. Nadie nos cree lo que hacemos. Nuestra hazaña. Y somos valientes. El futbolista mater es valiente. ¿Sí o no, Bambán? Es valiente. Oye, el futbolista mater va a jugar a cualquier parte de lo mismo. El clima, el lugar. Yo fui a jugar hace cuatro semanas a entrar a una población de esas medias vulnerables. Oye, peligrosa la población. En Che, las calles chiquititas, en medio de la cancha era de tierra. Uy, la hija va a tener problemas. Se van a ensuciar los zapatos. Dije, yo fue lo primero que me preocupó. Bueno, fui al camarín. Andaba con dolor de cabeza. Yo así que me acerqué al camarín. Dije, las cosas ahí. Y como me dolía la cabeza, salí a ver dónde vendían aspirina. Quería comprar. Había una señora que vendía sopa y pillas. Me acerqué. Le dije, oiga, ¿dónde venden aspirina? Me dijo, si me compras sopa y pillas. Le digo. Le dije, está medio malo el negocio. Pero le pregunté, le dije, ¿este carrito cumple con las normativas higiénicas que exige la municipalidad? Sí, me dijo, cada cinco mil sopa y pillas. Le decimos cambio de aceite al carro, me dijo. Bueno, si es así, le dije, deme dos sopa y pillas. Me dijo, ¿las quieres sola o las quieres sopa y pleta? Uno cacha el tiro cuando el público va a veces uno. Bueno, cacha la sopa y pleta, weón. La sopa y pleta es del pueblo, compañeros del pueblo. La sopa y pleta. ¿Querés conocen la sopa y pleta aquí? Eso ya tenemos. Bueno. Así que me comí la sopa y pillas. Le dije, ya, ¿y dónde venden aspirina? Me dijo, ahí en la esquina. Me dijo, donde la rosa, la que vende bicarbonato. Ah, ¿dónde? Le dije, ahí, por la esquina. Me dijo, donde llegan autos y se van autos, llegan autos y se van autos, llegan autos. Ahí en la esquina, la rosa, la del bicarbonato. Así que partí para allá. Me dije, aló, salió una vieja chica, me dijo, va a querer bicarbonato. Le dije, y tiene aspirina, se vende con el bicarbonato, me dijo. Oye, a diez lucas en las bolsitas así de bicarbonato. Ya le dije, deme dos. Para que no pensara que era apretado. Así que ya, la aspirina, me dijo, andellaba con el bicarbonato. Ya, mira, 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 así que me fui, me fui al camarín, me tomé la aspirina porque me dolía la cabeza y dije, puta, comí sopa y pilla. Dije, no me vaya a dar acidez, güey, dije yo. Me voy a tomar el bicarbonato porque no hay así que se esté jugando. Así que era un poquito de agua y el bicarbonato así me lo tomé y se me durmió la lengua. Oye, y me dieron unas ganas de jugar a la pelota. Oye, quería jugar a la pelota. Me equipé solo, salí solo, como fuera a correr en la gacha. Media hora corriendo solo con la pelota. Oye, me dio un ánimo para jugar a la pelota. De repente me vieron como un bajón así y dije, ah, voy a ir a comprar dos bolsas en más porque sentí que con el bicarbonato me había dado ánimo. Así que de eso empecé a cachar de que venía la barra del equipo local. Oye, venían todos armados con escopete y pistola. Me acerqué al jefe de barra y le pregunté con la lengua media dormida. Le dije, ah, oiga, le dije, es peligroso acá. No, me dijo, aquí no va a salir un agua. Me dijo, aquí somos todos conocidos, aquí hay código. Ah, ah. Y le dije, ¿por qué vienen todos con pistola? Ah, hay escopeta. Bueno, me dijo, nosotros somos la barra oficial del club y nosotros amamos nuestro club y cuando juegan el local nosotros venimos preparados para celebrar y cuando nuestro equipo hace un gol nosotros de pura alegría agarramos las pistolas, la escopeta y disparamos al aire pa, 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 pa que todos alrededor los goles sepan que nuestro equipo hace un gol porque nosotros somos capaces de dar la vida por nuestro equipo. Ah, 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 ah. Oiga, le dije, ¿y qué pasa cuando el otro equipo hace un gol? Me dijo, es que esa huella que no ha pasado nunca. Bueno, ese es el futbolista para que se den cuenta. Por eso la pasión muchas veces que queda marcada en esto, ¿no? Pero bueno, hay otros temas, también estamos en una sociedad hoy en día que está en movimiento, en efervescencia, tenemos muchos movimientos sociales hoy en día, el más fuerte de todos es el feminismo. ¿Cuántas feministas llegaron esta noche acá al teatro? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? Hay pocas, gracias a Dios, así que estamos, verán. No, delicado el tema. Oye, está codicado. Yo estoy muy de acuerdo que las mujeres se empoderen y hagan respetar sus derechos, pero todo se malinterpreta, ahora uno no puede decir nada. Fui al cine, se me ocurrió preguntar tan ricas las cabritas, casi me meten preso sobre esa hueá. Entonces, ahí uno se da cuenta que todo se malinterpreta, hay que tener cierto grado de tolerancia. O el otro día le pasaron un par de tiempo a un señor, no sé, en una de las municipalidades, porque le dijo a una niña coma verdurita para que conserve su figura. 40 lucas por esa cuestión. Yo tengo un amigo que vende fruta en estas ferias libres, no haya qué decir. El otro día pasó una niña buena moza y le dijo, ¿cómo tiene los kiwis? ¿Qué le iba a decir los tengo ricos? No, pero se mueve. No, a la hora que le dicen están peluitos, duritos, los quiere tocar, cadena perpetua. Entonces, por eso es delicado el tema, es delicado. Pero tenemos que tener miedo, yo pienso que hay que asumir estos costos. Bueno, además que estamos hoy en día con también una situación de país de multiculturalidad, porque vamos a hablar del tema de la migración, ¿cierto? Que sabemos que ha llegado mucha gente afuera y el chileno como que se asombra y dice, uh, muchos extranjeros están colocando negros, ahora voy a empezar a hablar tonteras que no corresponden. Entonces, yo creo que hay que tener un cierto grado de tolerancia ante esto, porque nosotros tenemos que respetar y querer a nuestros hermanos que vienen de afuera, porque este país se ha hecho en base a la tolerancia de recibir gente afuera. De hecho, todos los que estamos acá de alguna u otra manera tenemos una relación con los extranjeros que llegaron antes a nuestra pacha. Sí, somos hijos de colonos. Antes se les decía colonos, no se les decía emigrantes. Además venían de Europa y esas guayas de Acaché, poa. Sí, todos son chilenos de algo. Se han dado cuenta, no, yo soy chileno italiano. No, ese es, soy como huevo para la pisa y para el tallarín, huevo, ni chileno italiano. Todos son chilenos de algo, ¿cierto? Chilenos francés, chileno alemán, chileno. Claro, entonces, ahí nosotros tenemos que asumir este cambio sociológico y hay que pensar que en 20 años más la mitad de los chilenos de este país van a ser hijos de los extranjeros que llegaron hoy a nuestra patria, así que mírense bien ahora porque después vamos a estar recambiados, les digo al tiro, así que mírense bien. Bueno, y eso va a llevar, como somos un país clasista también, va a llevar una suerte de comparación odiosa que se da y hay que superar ese tipo de cuestiones porque van a venir las comparaciones porque tú te vas a entender no, yo soy chileno alemán. Ah, y tú, no, yo soy chileno boliviano. Ah, vaya a morir soltero. No tenés derecho a amar. Mira, el chileno es así, es venenoso, esas cosas hay que superarlas, no corresponde como país y tenemos que asumir que este cambio sociológico está porque no hemos convertido en un país multicultural, estamos hablando de formas distintas. Puta, mi hijo el otro día los pillé insultándose en creolet, sonaba bonito, weón. Entonces, ahí tú te dais cuenta cómo la multiculturalidad tiene presencia, estamos comiendo de forma distinta. El otro día yo entré a un restaurante, pedí una cazuela y me salió un pedazo de plátano en la cazuela. Oye, me dio una rabia llamé al garzón y le dije, puta, ¿qué pasa? Puta, que están apurados, están echando el poche dentro de la olla, weón. O sea, y lo que me enteré después es que hay un plátano que se cocina, que se fríe. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la multiculturalidad va a ser presente en nuestro país. Así que no hay que tener miedo y yo entiendo esto de la identidad, ¿cierto? Pero estas cosas tienen una relación con qué? Con el amor. Sí, el amor de alguna otra manera nos hace abrir nuestro corazón a nuestros hermanos latinoamericanos que vienen de afuera. Y yo lo digo porque de alguna otra manera es la forma de entenderlo. Además que a los hombres nos cuesta menos dar amor que a las mujeres. Sí, como que nos enamoramos más de las señoritas que vienen de Centroamérica. No sé, sí, no. La estadística, yo no estoy, la estadística. Ahora, ¿qué será lo que nos gusta de ella con los ojos? Digo yo, no sé. No he podido descubrir qué, ¿cierto? La mirada puede ser, ¿cierto? No sé, la forma de hablar. Yo tengo un amigo que bololea con una colombiana. Le pregunté, le dije, oye, ¿cómo va a ese bololeo? Me dijo, bien, entusiasta, ella ganosa, jamás un dolor de cabeza, bien, oye, ¿a dónde nos pillamos? ¿a dónde nos pillamos? ¡Qué felicidad! Y de repente empezó con un bajón. No, le dije, sí, empezó la bella llorando. Le pregunté, le dije, ¿qué te pasó? No, es que has hecho de menos mamá. Mamá, has hecho mucho de menos mamá, mamá. Y yo, ¿qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Echaba de menos la mamá, junté plata, le saqué un pasaje a la vieja, me la traje. Y no, agarró el entusiasmo nuevo con la mamá ahí, oye, y no ha empezado la, oye, ganosa, entusiasta, qué bueno, qué felicidad. Y de repente le vino otro bajón. No, sí, empezó la bella llorando. Le pregunté, le dije, ¿qué te pasa ahora? Es que es hecho de menos papá. Papá quedó allá, mamá se vino, echamos de menos papá. ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Me metí al banco, saqué un crédito, le saqué un pasaje al viejo para que se viniera. Y se mejoró la cosa. No, cuando empezó que ya de menos el marido les que corta el güey hasta ahí. Bueno, queridos amigos, no los quiero aburrir más. Espero, espero haber cooperado en este momento. Todos a cooperar. 24.500 raya 03. Gracias, don Francisco. Gracias, el aplauso para la Bombo Fica. Muchas gracias, Bombo, por haber venido a estos 40 años de la Teletón.